Dentro del rol de actividades pedagógicas, la institución educativa Inicial Luces de Dios realizó un pasacalle para concientizar en la sociedad el cuidado de nuestras áreas verdes. Está dentro de las sesiones pedagógicas de cada docente, integrarse a cada una de las aulas, cuidemos el medio ambiente, porque sabemos que sembrar una planta es sembrar una vida, concientizar a los niños que tienen que cuidar las áreas del medio ambiente, como son los árboles, las hojas, los pétalos, porque hay niños que mucha gente jalan las plantas, le decimos que las plantas son seres vivos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero no tienen sentimientos ni sensibilidad. Se les hace saber a cada niño y ellos están en edad óptima de aprender, captar, porque desde muy pequeño, de la etapa infante, ellos ya cantan, entienden y se les hace sus láminas de trabajo, así como una pancata pequeña y ellos lo entienden, y esa es una manera de un trabajo de desarrollo cognitivo que elabora cada docente en sus diversas aulas. En esta actividad, otro de los grandes protagonistas fueron los padres de familia, quienes acompañaron a sus hijos. Los padres son los protagonistas de la institución, son los pilares, que ellos dan su empeño, su aporte por elaborar una pequeña pancarta alusiva al tema, y pues ver al colorido, al entusiasmo de cada una de las madres, la cual felicito y agradezco porque se siente ese calor humano que aman a sus niños y aman a la naturaleza. ¿Todos los niños han participado de esta actividad? Todos los niños han participado, todas las aulas, desde un año hasta cinco años. ¿Se les está dando la iniciativa a los niños para que puedan, cómo regar una plantita, cómo sembrarla? Claro, sí, en sus hojas de trabajo los niños ya tienen la secuencia de trabajo, primero la tierra, el proceso, preparar la tierra para poder poner la semilla, y en caso de que las plantas que necesitan al máximo también se lo requiere, se les enseñan a los niños de muy temprana edad, como les indico. Para la directora de esta institución educativa, el aspecto social es de competencia también compartida con los padres de familia. Bueno, lo que es trabajo social, nosotros estamos, vamos a elaborar el primer taller, vamos a empezar con el aula de cinco, de cuatro, de tres, de dos y de uno, para que las madres concientizarlas en el sentido de que el trabajo no es solamente de la docente y de la auxiliar, también ellas forman parte muy importante de la labor educativa hacia el avance de cada uno de sus niños, no, porque a veces se piensa de que el papá lo deja en la institución y eso es todo, no, la labor educativa es de la mano con el padre de familia, para ello recibirá la primera charla, taller, a cargo, voy a pedir la ayuda de un especialista de la UGEL para tomar las medidas respectivas y las madres concientizan más que todo el tema de la labor educativa hacia la educación. El ánimo es que ellos puedan tomar esta acción como costumbre para el futuro.